La solución únicamente está dentro del sistema Biogen. Fuera de él, su integridad está en concreto peligro. Este martes y después de seis feminicidios, Marlaska defendía el sistema de protección de las víctimas de violencia de género, conocido como Biogen. Un sistema que tiene grandes fallos, como demuestra que una de las mujeres asesinadas este fin de semana se encontraba dentro de esta supuesta protección, pero sin ella. Este sistema se activa cuando la mujer acude a denunciar a la comisaría. Es entonces cuando se somete a un formulario que, a través de un algoritmo, decide si su riesgo es bajo, medio, alto o extremo. Vamos, que un algoritmo decide si la víctima va a estar protegida o no en base a unas respuestas que da tras atravesar un episodio traumático. Tela de fiable. Tal y como denuncian desde la Asociación de Mujeres Juristas Temis, la mujer asesinada que estaba en Biogen no estaba clasificada como de riesgo alto. En mayo, solo 19 mujeres se encontraban en riesgo extremo, según los datos de Biogen. No siempre es fácil dar ese primer paso. Es la forma de salvar la vida. Insistía Marlaska en la importancia de denunciar. Pues bien, señor ministro, no siempre una mujer que ha sufrido violencia machista está preparada para denunciar. La denuncia expone a estas mujeres a una situación de riesgo, por no hablar de las mujeres en situación irregular, que se enfrentan a una orden de expulsión si el proceso acaba con una sentencia absolutoria. La denuncia, sin duda alguna, es la llave que nos permite abrir el paraguas que protege a todas las víctimas de violencia machista. Para todas, Marlaska, ¿está usted seguro? ¿O se reconoce que el sistema no funciona o nos seguirán matando? No hay duda.